¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a este canal de World in the City, madre mía chicos, acaba de terminar el Atlético de Madrid 3, FC Barcelona 2 y madre mía, sí es verdad que igual no hemos merecido ganar del todo, pero al final sí que es verdad que el Barça, no sé qué le ha pasado, que ha estado horrible en defensa, un titi era una grúa, Piqué la cagaba en el último gol, hemos tenido alguna ocasión incluso para vencer el 2-4, pero sí que es verdad que hemos tenido una suerte con el Barça, el Barça ha estado muy bien, sinceramente, excepto el gol de Piqué, igual la mano de Messi se puede, puedes decir, bueno, es mano o no es mano, pero la mano de Piqué es clarísima el menalti, el fuera de juego de Vidal en el tercer gol creo que es, o cuarto, no, tercer gol, es fuera de juego clarísimo y quien diga que no es del Barça o yo qué sé, pero el caso es que estamos en la final chicos, ¿qué opino? Pues sinceramente hemos jugado muy Atlético, o sea, muy Atlético Simeone, o sea, muy Atlético, o sea, demasiado mal, a mí no me ha gustado nada el partido, sinceramente, la primera parte no sé cómo ha ido, poned en los comentarios porque no tengo ni idea, pero porque yo estaba en el entrenamiento y no lo he podido ver, pero se ve que tampoco han hecho nada y hemos tenido incluso suerte. A nivel de juego, veo que es lamentable, gracias a Correa y a Vitolo hemos ganado el partido, sinceramente, Vitolo cuando ha salido lo ha hecho muy bien, Correa ha sido mejor del partido del Atlético de Madrid sin ninguna duda, Morada metió el gol del empate, 2-2, gol de Kogler en el 20 y después se lesiona en el minuto 70 o así y sale Marcos Llorente, la verdad que madre mía, me ha partido, pero muy a los Simeone, tío, vale que el Barça se está quejando todo el rato de que robamos, pues para mí no ha sido robo. Alguna, igual ha sido algún fallo, pues igual sí, pero yo creo que no, eh, entre que Piqué, era una mano clarísima, no ha pitado, el fuera de juego de Vidal, que era fuera de juego, el gol de Messi de, que más o menos con el brazo, con el hombro, pues se puede discutir, ese sí, pero lo demás, por lo demás ha sido un partido que el Atlético ha sabido jugar el partido, además del VAR, eso es un tema, pero defensivamente hemos estado más o menos bien, aunque en el gol de Vidal ha sido un poco achondeo, que Vidal esté solo y tal, menos mal que era fuera de juego, si no era una cagada espectacular de la defensa, y no puedo decir mucho más, a ver qué hacemos contra el Madrid en la final, porque ya me conozco a los del Atlético que siempre contra el Madrid, no sé qué nos pasa, tío, o la roban, o pecho frían, tío, es que no entiendo, a ver si llega el momento de ganar, quizá una supercopa, que sí, la supercopa, ahora los del Barça dicen que es una mierda, no sé qué, pero llegan a ganar, y ¿qué pasa? Pues que somos los putos amos, somos el mejor equipo del mundo, la supercopa de España es la leche, pero eso siempre, incluso si llega el verde al Atlético, diríamos, es que es una mierda la supercopa España, no importa, siempre que pierdes un título, lo menosprecias, pero es normal, yo también lo haría, y bueno, a ver qué tal, ya digo, contra el Madrid, espero que os haya gustado, yo creo que habrá bastantes dislikes de los del Barça, aunque no he dicho nada malo, yo he dicho lo que pienso, y lo que piensan muchos Atléticos, yo creo, espero que os haya encantado el vídeo, aunque es cortito, dejad un buen like, suscribiros si no estáis, a ver si llegamos a 1500, que no queda nada, quedan 10 suscriptores solo, o sea que podéis dejar un me gusta, suscribiros si no estáis, y nos vemos en el siguiente vídeo, chavales, adiós.